Tai Yeon y Ravide Bixi, ¿son pareja? Al parecer la página más famosa de chismes Netizen Boots colocó una noticia algo chocante para muchas personas ahora mismo, yo incluso estoy en shock porque yo juraba que Tai Yeon estaba con el Dooyon Jun o algo así se llama ese chico de NST que es bien tímido. En fin, aunque la noticia no es de Netizen Boots, al parecer es de la página IOI News exactamente el 24 de diciembre y no sé cómo rayos recién me entero que bárbaro, si no fuera por un comentario. En fin han estado saliendo durante un año según esta fuente, el medio dice que una fuente cercana afirmó que estos dos se conocieron hace un año. Al parecer Tai Yeon fue a la casa de Ravide por Navidad a pasarla juntos. La empresa de Ravide que por cierto que buenos gustos tiene Tai Yeon recién ahorita, pasar de la pasiva a este activo es wow, jaja ok no punto la empresa del chico dijo que iba a consultar con Ravide para ver qué pasa o qué pecs, y ya saben por parte de Voldemort bueno la empresa la SM, dijo que ellos eran colegas que solo hacían música. ¿Colegas que pasan Navidad juntos solos en casa? Un si yo quisiera así una amistad, o un colega a la verdad. Pues al parecer los colegas no han dado alguna declaración al respecto y como muchas páginas chismosas coreanas tienen miedo que la SM si los demande como nosotros los comentarios en español valemos caquita, pues ellos no, de hecho ellos. Si se pueden arruinar porque están en Corea, y pues para que una denuncia pase el país está como que difícil pero dentro del país si es peligroso. ¿Qué piensan de los colegas? Jajaja obvio creo que todos sabemos que dos personas juntas en una casa solos ambos no van a hacer música obvio que no, aparte que sus empresas les escriben canciones no jodan jajajaja la SM es la reina empresa de crear o copiar canciones pero que sus artistas creen canciones es mero chisme, si hasta el G-Dragón les dijo en su cara pelada a mis exo bebés que no hacían nada o si no creaban canciones, obvio se respeta a G-Dragón porque es el creador del pop, y punto. Bueno al menos no dijeron que no son novios y que solo iban a ver películas jajajaja, esa es la clásica pero en fin, ahora la moda es que son colegas y hacen música juntos. Lo usaré como excusa, para cuando salga con alguien. Déjenme sus comentarios, ay pobrecito Baekhyun hasta aquí siento como se rompe su corazón jajajaja. Gracias. 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 Gracias.